Vamos a esperar en la plaza de mayo Procura Hola Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo a ti Igual que un mendigo creo que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada de coro un espacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procuro encender en secreto una vela No sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo a ti Porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti